La mujer en la ciencia tiene cada vez más protagonismo en las diferentes disciplinas científicas y no solamente porque es un mundo, la verdad, fantástico, sino que además la mujer tiene ciertas características y ciertas cualidades que la hacen muy capaz para desarrollar un trabajo científico. Es necesaria mucha perseverancia, mucha paciencia y también mucha imaginación. Bueno, la imaginación no es únicamente exclusiva de la mujer, pero sí que es verdad que la mujer tenemos una manera de pensar más global. Somos capaces de ver un entorno o incluso un proyecto cuando estamos desarrollándolo con sus diferentes perspectivas o diferentes puntos que podemos poner en común para llegar a abordar el objetivo común. Yo creo que la mujer tiene ahí una capacidad exclusiva y que potenciándola todavía tendremos más protagonismo y llegaremos cada vez más lejos. Yo me enganché a la ciencia con el primer libro de biología que tuve en mis manos y bueno, despertó en mí una curiosidad muy grande conocer qué era una célula y cómo una célula y su función podía alterar, incluso llegar a desarrollar una enfermedad y cómo eso podría curarse. Y a todas las niñas que realmente tienen ese interés y no tienen muy claro si la ciencia sería su camino, sino yo les diría que siguieran ese instinto. Si realmente tienen esa sensibilidad y ese interés por conocer un poco más la biología, la química o la física o las matemáticas, siguieran ese camino. La carrera científica es una carrera muy dura, muy difícil, pero es muy bonita. No cabe duda que cosechamos más fracasos que éxitos, pero los éxitos compensan con creces los fracasos. Así que mi ánimo a todas esas niñas que lo están pensando y que seguramente hay grandes científicas entre ellas.